Hola Carmen, hola Ema, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Tiago, hola Lauti, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola León, hola Fran, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Bruno, hola Beja, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Valen, hola a todos, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, saben Carme, Ema, Tiago, Lauti, León, los queremos, saben Fran, Bruno, Benja, Valen, los queremos, oh la 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 gloria 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 Y ya está.